No, no le esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma el zaflor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví, no volví, no volví Y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez me estuviera amando Me vino y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Me vino y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma el zaflor que se marchitó, que se marchitó ¡Bien guay, carajo! ¡Qué vamos a hacer con la carajo!